1, 2, 3 Y nosotros también, vamos por esas rebachas de lograr algo en el club Pero como te digo, al ver los nombres de los que se quedaron Creo que sigue por ahí, sabíamos de que teníamos que pelear la vida Si quieres la agarras, cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga las barreras, yo te la voy a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras, lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chileno y tablo El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color No importa cual sea el color La camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Ay, si me pintan la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar Este es el fuego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Une el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Que toco, toco Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Que llegue a la fiesta y toco Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color ¡Gracias!